Bueno gente, acá estamos. Empataron Talleres y Defensa de Justicia 1 a 1 en Córdoba en un duelo en el que fue un tiempo para cada lado, pero que siento que ambos equipos se van con preocupaciones importantes de cara al futuro. Talleres de cara a su encuentro en Copa Libertadores, de cara a tratar de sostenerse como uno de los líderes, como uno de los principales animadores de este torneo porque ha involucionado el equipo de Riboneto desde el regreso, la reanudación del torneo, una derrota categórica contra Vélez y hoy ante Defensa de Justicia, si bien lo pudo haber ganado en el segundo tiempo, lo que mostró el equipo local en la primera mitad fue muy preocupante, siendo superado por todas las líneas sobre Defensa de Justicia y con actuaciones muy llamativas como Herrera en el arco, Catalán en la defensa, Mantilla también, inexistente lo de Ortegosa, un primer tiempo muy malo de Talleres que tuvo como único baluarte positivo el estar solo 1 a 0 abajo en el marcador. Por su parte, Defensa de Justicia de muy buen primer tiempo, donde arrancó sometiendo a Talleres, jugando todo el tiempo en campo rival, tuvo una clarísima primero minitelo que reventó el travesaño, más allá de que el línea después había cobrado offside no encontraba la defensa de Talleres a Herrera, en ningún momento se vieron movimientos coordinados entre la última línea del medio campo y la línea defensiva para detectar a los volantes ofensivos, en especial a Galván de cómo se movía Defensa de Justicia y a partir de ahí fue generando varias situaciones de gol y un dominio muy interesante en campo de Talleres, que a mí me sorprendió porque jugó Defensa de Justicia en ese primer tiempo por encima de lo que había mostrado ante Boca. Más el gol, un remate de media distancia de Aaron Molinas, el cual lo dejaron venir demasiado con la pelota, es verdad que estaba de costado, pero si hubiese decidido tirar un centro hubiese tenido todo el espacio y el tiempo para hacerlo, decidió rematar y hay responsabilidad de Herrera por el pique de la pelota, por cómo pone las manos el arquero de Talleres, no ataca la pelota, la quiere sacar así, con las manos para allá y le termina superando, el pique lo termina complicando mucho, termina siendo un gol bueno de Molinas, que se tiene confianza, venía de convertir la boca, pero que remate no fue de lo mejor, más allá de la potencia que llevaba. A partir de ahí el Halcón siguió dominando el partido con un buen dominio de pelota, siendo intenso, una presión muy alta en la cual Talleres no encontraba los caminos, encima sufrió la lesión de bota, entró Alejandro Martínez en su lugar, muy desconcentrado como dije antes el propio catalano, en una situación en la que un gol de defensa, que está anulado por un offside milimétrico, es verdad, Herrera le come la espalda, muy fácil, falla catalán en el cálculo, después es verdad, fue offside, pero te abren una señal de una pelota frontal sencilla que Talleres no supo defender, tuvo otras situaciones, el propio Herrera, la verdad Talleres merecía perder por más que 1 a 0 el primer tiempo. Para el segundo, Riboneto mueve el banco de suplentes, entra Galarza, entra también Albarracín, genera una cosa distinta, otro barullo, después entra el Tucupalacios, y Talleres se va a encontrar con el empate, porque más allá de un buen desarrollo, de un correcto inicio, una pelota parada, tiro libre, despejan, le queda la pelota a Alejandro Martínez que remató muy bien para poner el empate, en ese comienzo del segundo tiempo, y a partir de ahí Talleres entró en confianza y generó alguna que otra situación para ganarlo. Creo que el empate dentro de todo es justo, no fueron tantas situaciones claras, el segundo tiempo fue más bien chato, pero Defensa y Justicia se queda con la preocupación de no haber aprovechado su momento en el primer tiempo, de haber convertido más goles, y de caerse anímicamente al recibir el empate de Talleres. No noté una respuesta del Halcón en esa segunda mitad, más allá del ingreso de Alanis, más adelante de Kevin López, de Osorio, poco, poco, y me da la sensación de que le falta peso ofensivo, ni Miritelo, ni Herrera, están gravitando como creo que el técnico Merenguini espera de Defensa y Justicia, creo que es el Defensa y Justicia más precario de los últimos tiempos, y que no termina siendo constante en su rendimiento. Veremos qué pasa, pero hoy siento que ante un Talleres que no mostró una buena cara, Defensa y Justicia lo pudo haber perdido sobre el final, y eso también es una preocupación de cara a lo que viene. Para Talleres, obvio, la vara está más alta, más allá de no contar con Sosa, hoy estaba Bota, hoy estuvo Girotti que no gravitó, Bartichotto tampoco, entonces Riboneto le tiene que encontrar la vuelta a estas situaciones, veremos si llega algún refuerzo más, pero te da la sensación de que Talleres llega a este segundo semestre aún más debilitado, de cara a su duelo con River. ¿Quién está peor, Talleres o River? Ya eso ya será una competencia entre ellos, porque también lo que muestra River es flojo lo que muestra con Lanús. Veremos cómo sigue esta historia. Si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like, comenten, qué les pareció este partido, cómo lo ven a Talleres, si podrá sostenerse en la pelea en este campeonato, si podrá pasar de ronda en la Libertadores, cómo lo ven a Defensa y Justicia. En un momento en donde siento que el club de Varela está medio a la deriva, no le va bien en el campeonato, es una máquina de conseguir empates, no se encuentra todavía el halcón de Varela en este 2024, y a este ritmo no creo que siquiera pueda jugar una Copa Internacional el año que viene. Todavía faltan 20 fechas, pero es la sensación que me genera. Los leo, debatimos en los comentarios, dejo los links en la descripción para el que quiera colaborar con el canal, y como siempre digo, muchísimas gracias y hasta la próxima.